El terror me asedia Es mucho businessman en el chat Claro, como no tienen tiempo para ligar Es sorprendente, tanta inteligencia en venta Eso sí, high profile ¿Que tú has quedado con un elemento de alto perfil? Oh, yeah No ¿Y tus votos? Me los he saltado Con un tipo que curra en no sé qué centro de investigación Porque ya sabes que yo la memoria... ¡Qué divertido! ¡Un científico! ¡Oh, oh!